Y el Real Madrid es el Real Madrid. Le empató 2-2 de visitante al Bayern de Múnich en la ida de la primera semifinal de la Liga de Campeones. Este, el partido que es el verdadero duelo de titanes, tierra de gigantes del fútbol europeo. Fue un partido además de paradojas, porque cuando mejor jugaba el Bayern Múnich, hizo los goles el Real Madrid, y cuando mejor jugaba el Real Madrid, hizo los goles el Bayern Múnich. Abrió la cuenta el Real Madrid con una jugada sensacional entre Vinicius y Kroos. Gran pase del alemán, gran definición de Vinicius, que se trajo la marca y luego definió por el centro. Luego el Bayern de Múnich, en un parpadeo, con un taponazo de Sané y un penalti de Kane, volteó el marcador. Por la misma vía, desde los 12 pasos, Vinicius logró el empate. Real Madrid es el Real Madrid, no lo duden. Y puede empatarle al Bayern Múnich, en un partido lleno de paradojas.